... Y hace un llamado a todos, por eso es una carta a todo el pueblo de Dios, a que superemos la cultura del abuso y del encubrimiento. Ya no solamente el Papa dice que pueden haber habido algunos momentos, algunas cosas, sino que puede haberse ido generando una cultura del abuso y del encubrimiento. Pone de relieve que no haberlos escuchado suficientemente, pone de relieve que no haber aceptado también los errores de parte de la Iglesia, han ayudado a causar más daño aún por este tipo de sufrimiento, de abusos que ellos han experimentado. ¿No sabe dónde está el obispo Barros? Quisiera saber si él va a ser parte de esta junta y si está del barrio. En medio de toda esta situación, ¿podría haberme... Entre las propuestas que ustedes... Es parte del mea culpa el que quizás, y más que quizás, ciertamente, no se actuó con la celeridad para investigar, para responder y sancionar a quienes correspondían. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿O no debían esperar que el obispo Barros...? Ya se concluye el periodo de escucha y ahora viene el periodo de empezar a tomar algunas medidas. Esta sería la primera medida, la visita a Osorno, y después vendrán otras más. Yo creo que es una buena noticia. Está absolutamente inverosímil. Te amo. ¿Está vivo, sí sabemos? El vorzipián es la очерja de que principales reflectsar las rojas de ہوza, que los teaching burninglist el hará en la coscia. Las elecciones viven en seguida, � a ella la invitación, peroğıct Ven y otros, del barrio negre, hasta donde ha recidado de esa restauración.